Por segundo día consecutivo se reportaron ayer enfrentamientos en la ciudad de Nuevo Laredo, que habrían dejado de manera extraoficial cuatro delincuentes y tres soldados muertos, lo que elevó a 11 el número de abatidos en las últimas 24 horas en esta frontera. Entre los muertos estaría un líder de la organización criminal denominada Cártel del Noreste, CDN, que trascendió podría ser Juan Gerardo Treviño Chávez alias Comandante Huevo. No obstante esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Los enfrentamientos se derivaron de una emboscada que civiles armados hicieron a las fuerzas federales, en venganza por los hechos del viernes en los que murieron tres sicarios del CDN. Estos hechos violentos iniciaron la madrugada del viernes en otros sectores de Nuevo Laredo. Sicarios armados dispararon contra militares, pertenecientes a la octava zona y cuarta región militares, quienes repelieron inmediatamente el ataque. Luego, se registró una persecución e intercambio de disparos, en los que fueron abatidos tres pistoleros a bordo de una cañoneta Cadillac, negra, que portaba placas de tejas. Un agresor más perdió la vida en otro evento, aseguraron fuentes federales. La movilización militar continuaba ayer. Durante la mañana del sábado hubo sobrevuelo de helicópteros castrenses, en Nuevo Laredo y las poblaciones nuevoleonesas colindantes de Anáhuac y Sabinas Hidalgo, a donde pudieron haber huido grupos de pistoleros. En tanto, habitantes de Nuevo Laredo y la periferia estaban bajo una situación de pánico, ante las constantes balaceras y presencia de objetos metálicos conocidos como ponchallantas, en tramos carreteros y avenidas. Las balaceras se reportaron al poniente y el centro de la ciudad durante la madrugada de ayer. En ese primer enfrentamiento del viernes fue abatido Edgar Hernández La Calia junto a tres sicarios más. Era un sicario de las estacas del comandante viejito quien habría huido del enfrentamiento como un cobarde. El segundo enfrentamiento se registró a las 23 horas en la colonia Francisco Villa extendiéndose al área del aeropuerto hacia la colonia Villas de San Miguel. De ahí continuaron por la carretera Anáhuac-Nuevo León donde al llegar a la carretera Mex 2 se inició otra refriega que duró una hora aproximadamente. Se solicitó el apoyo aéreo por parte de los militares ya que estaban siendo atacados con un rifle Barret calibre .50 y con granadas. En redes sociales circuló la versión que fue una refriega de grandes dimensiones y que los elementos castrenses sufrieron bajas. Extraoficial cuatro delincuentes y tres soldados muertos. Edgar Hernández La Calia extraoficialmente se habla de dos y seis heridos. Por la mañana sobrevoló un helicóptero con personal militar armado, en búsqueda de los agresores por brechas y caminos que se encuentran en la periferia de Nuevo Laredo que se encuentra en alerta máxima por estos hechos violentos. El viernes en la madrugada un convoy militar que realizaba labores de patrullaje en la zona poniente de la ciudad fue agredido por integrantes del crimen organizado desatándose persecuciones y dejando un saldo de tres presuntos delincuentes abatidos. Más información en el blog del narco.com